Bueno, continuamos entonces la sesión de hoy nos tomaremos una pausa de 15 minutos volveremos a las 10 y 15 con la siguiente ponencia que es de Inteligencia Artificial Cuántica en el cual también dos de los socios promotores de SIDAI del Barcelona Supercomputing Center y SDG Group nos harán dos ponencias en torno a esta temática será moderada por Adrián Garriga parte del equipo de URECAT Muchas gracias Hola a todos, bienvenidos a la sesión de Inteligencia Artificial Cuántica hemos visto durante los últimos años que grandes empresas como Google, IBM o Microsoft entre otras, han apostado muy fuerte por la computación cuántica para resolver problemas como puede ser la simulación de sistemas físicos problemas de optimización o problemas relacionados con la inteligencia artificial En la sesión de hoy vamos a hablar de esta última aplicación de la computación cuántica y vamos a analizar, tenemos dos ponentes que nos van a explicar un poco el estado del arte y las posibilidades de la computación cuántica aplicada a la inteligencia artificial para ello primero contamos con Adrián Pérez Adrián es máster en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid actualmente está acabando el doctorado en el Barcelona Supercomputing Center y en la Universidad de Barcelona y Adrián nos va a hablar de la frontera entre la computación cuántica y la inteligencia artificial Gracias Bueno, lo primero, buenos días a todos, es para mí un placer estar aquí en este congreso muchas gracias a la computación por montarlo y por invitarme Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría hablar de cuál es la frontera entre el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la mecánica cuántica porque son cosas que en un primer momento parecen que están muy lejos y realmente desde un punto de vista conceptual lo están pero lo cierto es que ha habido una sinergia, ha habido una colaboración entre los dos campos que ha permitido avanzar los dos tanto la inteligencia artificial como la mecánica cuántica para conocer mucho más de lo que sabíamos en el caso de la física y para encontrar herramientas mucho más potentes en el caso de la inteligencia artificial Yo de lo que voy a hablar es esencialmente de tres aspectos podemos hablar un poco de qué van las fronteras podemos al final dar una serie de mensajes para llevarse a casa pero lo importante es esencialmente estos tres aspectos que son hablar de cómo ha influido la inteligencia artificial en la mecánica cuántica cómo la ha ayudado segundo, cómo está ayudando o ayudará la computación cuántica a la inteligencia artificial es decir, cuáles son las direcciones en los dos terrenos y por último, los métodos quantum inspired que son aquellos que están heredados de la mecánica cuántica que no son estrictamente cuánticos sino que son solo herramientas pero que ya están dando resultados muy buenos a día de hoy Entonces, supongo que ya todos estamos al corriente de lo que significa la inteligencia artificial al día de hoy, en el siglo XXI es la gran dominadora de la tecnología y no solo es capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien sino que es capaz de hacerlo continuamente hemos intentado un sistema para reconocer caras pues estarás reconociendo caras 24 horas al día con todo este crecimiento es muy evidente que el volumen de datos tanto de que se recogen como que se procesan está creciendo año a año entonces llega un momento en el que tendremos que seguir que seguir poniendo mucho esfuerzo en mejorar la inteligencia artificial para poder llevar a cabo este procesamiento y lo que sí que es cierto es que aunque la inteligencia artificial, el machine learning en general tiene unas capacidades muy grandes es capaz de resolver problemas muy complicados también tiene sus limitaciones y hay que ser conscientes de ellas En cuanto a la mecánica cuántica que seguramente sea un tema más lejano para el público en general a nivel físico, a nivel científico es la manera actual mejor que tenemos de comprender la naturaleza al menos a nivel fundamental hoy en día no hay nada que contradiga la formulación general de la mecánica cuántica es lo mejor que tenemos y ya ha revolucionado el mundo porque ahora estamos hablando de computación cuántica o de cosas mucho más tecnológicas pero temas que hoy tenemos tan interiorizados como los láseres, los GPS, la resonancia magnética los transistores todos ellos están construidos sobre las bases de la mecánica cuántica de hecho hace 4 o 5 años hubo un premio Nobel en física por mecánica cuántica gracias a inventar un diodo con unas características particulares hoy en día estamos a las puertas de la segunda revolución cuántica es decir, la de la información la de la comunicación la de la computación estamos generando construyendo ordenadores capaces de manipular y de controlar y de mantener lo cual no es paladí sistemas cuánticos relativamente grandes esto en la imagen es uno de los ordenadores de la IBM que son lo que se ve básicamente es un refrigerador inmenso y abajo del todo hay un procesador cuántico que ya está funcionando tiene que mejorar no es lo mejor que se puede conseguir creemos y esperamos pero ya está funcionando el futuro nos dice y nos hace pensar que la información cuántica superará a la computación actual siempre y cuando se cumplan una serie de premisas y siempre y cuando la tecnología vaya mejorando entonces vamos entrando en materia cuál es la frontera entre la mecánica cuántica y la inteligencia artificial repito hablaremos de inteligencia artificial para mecánica cuántica herramientas para mecánica cuántica segundo computación cuántica aplicada a inteligencia artificial y tercero métodos quantum inspired es decir heredados de la mecánica cuántica que nos permitirá tener herramientas nuevas para inteligencia artificial vamos ya con el primer con el primer tema entonces como sé que no es no es conocido dentro del del gran público voy a hablar de un problema de mecánica cuántica que es un problema de materia condensada en general la mecánica cuántica implica cálculos durísimos cálculos muy duros muy complicados con una cantidad de variables absolutamente demencial de hecho el primer origen de la mecánica de la computación cuántica es si queremos simular una naturaleza que se rige de acuerdo a las leyes cuánticas necesitamos un ordenador que siga los mismos principios y este fue el germen de la computación cuántica ya en los años 80 gracias a Feynman como este tipo como este tipo de procesamiento son muy complicados y son poco eficientes para un ordenador lo que se ha hecho es tomar herramientas de inteligencia artificial que saben manejar grandes volúmenes de datos y utilizarlo como alternativa para estudiar estos sistemas en este caso el ejemplo que quiero poner es tener un modelo en el que cada uno de estas flechitas es un spin es decir una partícula que puede con muchas comillas apuntar hacia arriba o hacia abajo como es mecánica cuántica si queremos describir este modelo tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades a la vez es decir un número exponencial de posibilidades y cada spin puede tener su orientación hacia arriba o hacia abajo solo para darnos una idea un cálculo de 300 spins necesitaría solo para guardarlo en memoria un ordenador del tamaño del universo visible lo cual está completamente fuera de nuestro alcance ¿qué se ha hecho? pues utilizar algoritmos típicos de inteligencia artificial del estilo uno tiene una imagen es un perro o un gato lo pasa por un algoritmo de inteligencia artificial y recuperamos una etiqueta en lugar de meter imágenes con perros y gatos lo que hacemos es meter estados cuánticos en concreto que nos dicen que generan o que describen un sistema y entonces nos dicen en el caso concreto de este problema si este material es magnético o es no magnético que es uno de los grandes problemas en la física de la materia de la materia condensada bueno solo para solo para poner un poco un poco en contexto en este caso lo que lo que lo que queremos es saber en qué momento respecto de la temperatura respecto de presión respecto de muchas cosas un material deja de ser magnético y empieza a ser no magnético es decir se busca una transición de fase y esto es algo que en materiales de una y dos dimensiones se conoce pero para dimensiones superiores estamos completamente perdidos entonces utilizamos inteligencia inteligencia artificial es decir es el mismo proceso que siempre uno tiene una imagen y quiere sacar una información condensada en este caso nosotros tenemos una serie de configuraciones atómicas y lo que queremos es sacar propiedades macroscópicas y esto es particularmente útil en el campo de la ciencia de materiales y en el campo de la química dentro de química podemos hablar de farmacia podemos hablar de diseño de diseño de catalizadores podemos hablar de cualquier cosa que tenga que ver con objetos puramente cuánticos en cuanto a la contribución de la computación cuántica para la inteligencia artificial solo por poner en contexto la computación cuántica para aquel que no lo sepa a estas alturas es sustituir los bits que son ceros o unos por bits cuánticos o qubits que pueden tener cero y uno de una manera superpuesta y simultánea con diferentes probabilidades este es un cambio de paradigma que tiene unas consecuencias muy fuertes muy muy fuertes por ejemplo hay ciertos problemas que no se pueden abordar con computación clásica pero con cuántica son relativamente fáciles y el ejemplo más prominente de todos es la factorización de números enteros de short que ha puesto en peligro que ha puesto en jaque la criptografía mundial y bueno lo que sí que es cierto es que hoy en día los ordenadores no están preparados para ejecutar este tipo de algoritmos por ello hay básicamente dos tipos de algoritmos que se están tratando el primero son los algoritmos variacionales es decir juntamos cuánticos y clásicos que son para ordenadores de primera generación los llamados NISC y otros algoritmos con unas ventajas cuánticas teóricas que son muy escasos y además necesitan un hardware muy específico y muy bien diseñado en el caso de los algoritmos variacionales lo que necesitamos son por lo general un algoritmo un algoritmo cuántico que tiene una serie de parámetros una serie de valores que se pueden ajustar y un optimizador clásico que busca la configuración óptima de estos valores esto permite encontrar soluciones razonables o aproximadas con pocos recursos y se espera que sea particularmente útil para campos como la química por ejemplo gracias a que utilizamos parte de una optimización clásica estamos rebajando el nivel de exigencia de la mecánica de los ordenadores cuánticos y además estamos corrigiendo errores en las máquinas esto está muy bien al final esto es un es un framework bastante general en el que se busca minimizar una función objetivo que puede codificar por qué no un problema de inteligencia artificial en cuanto a algoritmos teóricos y con ventajas hay muy pocos voy a hablar solo de un par de ejemplos el primero que quiero abordar es el algoritmo HHL en honor a sus creadores que es un algoritmo para invertir matrices álgebra lineal que tiene cientos de miles de millones de aplicaciones se puede ver en cualquier punto pero necesita unas condiciones muy concretas para ser efectivo además de ordenadores de muy alta calidad en el caso del discrete logarithm que es otro problema de inteligencia artificial está muy relacionado con la factorización de números enteros y de lo que se trata es de distinguir puntos en este caso azules y rojos a través de un kernel que es muy eficiente de implementar con ordenadores cuánticos entonces ¿existen opciones en las que hay una ventaja cuántica? sí pero son muy raras solo existen para ciertos problemas y no son métodos nada generales por último los métodos quantum inspire como he comentado son métodos que se han desarrollado para el estudio de la mecánica cuántica y que después se han exportado a otros ámbitos y estos métodos en el fondo lo que son son representaciones muy eficientes de objetos o de sistemas cuánticos que son muy difíciles de representar y con alta complejidad estas técnicas han tenido una explosión en los últimos años y han permitido resolver problemas como supervised learning detección de anomalías procesamiento de imágenes hay una serie de referencias o incluso procesamiento de sonido que es muy que es un problema de alta complejidad con resultados muy bueno muy bastante satisfactorios digamos con capacidades para combatir con redes neuronales muy complejas el método más genérico es algo que ya se está utilizando son las tensor networks las tensor networks son una manera matemática de guardar matrices de una manera muy eficiente guardar cantidades gracias a matrices pequeñas y las relaciones entre ellas se puede ver fácil en las tensor networks cada uno de estos nodos digamos es un es un tensor con tantos índices como patas y una pata que conecta dos tensores es una operación de contracción entre los dos tensores una multiplicación matriz vector de toda la vida entonces esto permite manipulaciones de datos muy eficientes muy potentes y que hoy en día pues están en el estado del arte de lo que es el procesamiento clásico tipos de redes de tensor networks de redes tensoriales pues tantas como gente se haya parado a pensar cómo representar este tipo de cantidades hay un absoluto catálogo de ejemplos y podéis ver aquí que ya según que problemas por ejemplo en clasificar el fashion mist hay capacidades de resolver estos problemas que son competitivas con modelos muy complejos y con alta performance ya para terminar voy a dar una serie de mensajes que está bien que se lleve uno a casa es que así como la inteligencia artificial vino para quedarse la cuándiga en un sentido amplio está siguiendo los mismos pasos y hemos visto que ya hay una relación estrecha entre la inteligencia artificial y mecánica cuántica las dos se ayudan mutuamente y permite hacer crecer ambos campos la computación cuántica se espera que en el futuro sea revolucionaria y hay muchas esperanzas puestas en estos pero 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 todavía no ha alcanzado unas capacidades competitivas con la inteligencia artificial actual y estamos aún lejos de lograrlo hay modelos hay juguetes hay vistas y premoniciones de que la cosa puede funcionar muy bien pero eso será en el futuro hoy en día no estamos preparados para ello pero sí que es cierto que el campo está en ebullición como seguramente muchos de vosotros sabréis y hay avances nuevos que se están sucediendo rápidamente solo hace un par de años se consiguió algo que cuando yo empecé a estudiar era ciencia ficción que era la supremacía cuántica y sin embargo ya es realidad no quiero decir nada nada más con esto estoy satisfecho estaré encantado de responder cualquier pregunta que haya podido surgir durante la durante la charla y una vez más ha sido un placer poder dirigirme a vosotros muchas gracias muchísimas gracias Adrián por la presentación ahora tenemos la suerte de contar con Iraitz Montalbán especialista en SDG licenciada en informática por la Universidad del País Vasco y también tiene varios másters en computación cuántica simulación matemática y protección de datos y ahora también nos contará su punto de vista sobre las lecciones aprendidas de la inteligencia artificial y qué esperar de la computación cuántica muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación y a todos los que estáis atendiendo la charla vamos a hablar de computación cuántica y vamos a aprovechar todo el hilo conductor que nos ha dado Adrián para combinarlo con la inteligencia artificial que es un campo en el que ya tenemos cierta experiencia ya hemos cometido errores y del que podemos aprender mucho de cara a intentar ver cómo va a ser el futuro de la computación cuántica y cómo podemos hacerlo efectivo podemos aprender de nuestros errores del pasado porque aunque para muchos la inteligencia artificial es un concepto que en los medios quizás ha ganado relevancia en los últimos años realmente llevamos décadas llevamos casi desde la década de los 50 desde que se acuñó el término aprendiendo y aprendiendo a base de golpes quizás porque hacíamos unas proyecciones sobre este campo que luego no fuimos capaces de acometer y eso no quiere decir que el campo se haya parado hemos seguido trabajando y a día de hoy de hecho es un ámbito de investigación y de trabajo muy productivo sin embargo ha habido lo que conocemos como pequeños inviernos donde quizás ha habido cierta decepción ha habido cierta reducción de inversión en este ámbito quizás porque no hemos llegado a ese objetivo de la inteligencia artificial superior o suprahumana y ni siquiera hemos llegado a esa inteligencia artificial homóloga a la humana sin embargo hemos conseguido construir lo que se conoce como inteligencia artificial débil o estrecha inteligencias artificiales muy específicas que nos facilitan la vida en el día a día y que realmente son muy útiles y muy prácticas con lo que no está mal también ser consciente de ello dentro del ámbito de la inteligencia artificial aunque inicialmente quizás empezamos a trabajar con la idea de volcar nuestro conocimiento en entes artificiales cambiamos el paso en uno de esos inviernos y empezamos a construir máquinas que fueran capaces de disponer un modelo de abstracción y que fueran capaces de modificar ese modelo de abstracción en base al aprendizaje a lo observado un poco simulando la forma en la que los entes biológicos nosotros somos capaces de aprender de hecho ha dado muy buenos frutos y el hecho de disponer cada vez de más datos nos ha permitido ir refinando estas técnicas y de hecho desde los electrodomésticos más básicos como pudiera ser un aspirador inteligente a los agentes conversacionales que podemos utilizar en nuestros móviles o nuestros ordenadores pues ya en gran medida todos los puntos de la tecnología tocan la inteligencia artificial y se benefician de poder automatizar tareas que hasta hace poco eran solo concebibles por humanos de hecho dentro de ese subconjunto de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático el machine learning tenemos una disciplina en concreto que se basa en modelos bioinspirados que es el campo de las redes neuronales la idea es que ese modelo de abstracción debe un poco de la inspiración de nuestro cerebro se basa en unidades mínimas homólogas a las neuronas distribuyéndolas en capas de forma que conseguimos cada vez aumentar el nivel de abstracción de nuestro modelo en múltiples capas de ahí que se conozca como aprendizaje profundo o deep learning realmente gracias a esos modelos tan complejos de abstracción y disponer de multitud de datos y de potencia computacional podemos replicar tareas que hasta hace poco eran solo factibles por nosotros por los humanos y por eso hemos avanzado tanto en el procesamiento del lenguaje natural en cómo se traducen los textos en nuestro día a día cuando navegamos en internet o en la visión artificial cómo se reconocen objetos cómo se reconocen caras cómo se reconocen o etiquetan personas en las redes sociales incluso modelos generativos somos capaces de generar inteligencias artificiales que generan contenido que generan texto que generan imágenes incluso obras de arte estamos llegando a un punto en el que somos capaces de refinar mucho estas técnicas gracias a la potencia computacional gracias al modelo de abstracción tan complejo y gracias a todos los datos de los que disponemos como pequeño ejemplo de esto reconoceréis la empresa Digman quizás por ser la generadora de una inteligencia artificial capaz no solo de jugar al Go sino de ganar al campeón mundial e incluso crear un movimiento específico en ese ámbito bueno pues hace poco han desplegado han publicado una inteligencia capaz de predecir el plegado de las estructuras proteicas una tarea que desde el punto de vista humano realmente resulta muy compleja de acometer y de hecho llevó décadas sin resolverse y gracias a una inteligencia artificial somos capaces de llegar a un punto de refinamiento muy importante quizás aquí nos empezamos a topar con una de las primeras limitaciones en la actualidad de la inteligencia artificial que es la capacidad computacional que necesitamos para combinar esos modelos de abstracción tan complejos con todo el grueso de datos que manejamos en empresas como la mía que nos dedicamos a aplicar las técnicas de la inteligencia artificial en nuestros clientes en el grueso de las empresas con las que trabajamos nos encontramos quizás con otras problemáticas que no apelan tanto a la técnica o la tecnología sino al contexto en el que se emplea son cuestiones relativas y que en los últimos años han ganado mucha relevancia a la explicabilidad de la inteligencia artificial ¿debo ser capaz de justificar por qué mi inteligencia artificial o mi modelo en concreto ha predicho algo ha vertido una inferencia ¿cuáles son las causas de esa inferencia? quizás si no soy capaz de hacer eso no soy capaz de utilizar esa inteligencia artificial por muy precisa que sea que esté libre de sesgos no puedo utilizar una inteligencia artificial aplicándola al público general si sé que contiene sesgos esto es algo que realmente aprieta el zapato si me permitís la expresión cuando vamos a aplicar inteligencia artificial incluso si vulnera derechos del ámbito de la privacidad de los derechos propios de la privacidad de los humanos y en el ámbito y sobre todo con las discusiones que tenemos sobre la factura eléctrica en los últimos meses si son eficientes si son ecológicos muchos de estos modelos precisamente por la huella que dejan por la necesidad energética que tienen pues no se consideran verdes y en ciertos sectores se espera encontrar una solución a ellos se espera encontrar una inteligencia artificial que sea verde que no suponga esas huellas digamos en la ecología y precisamente ahí en ese ámbito en la computación es donde encontramos distintos paradigmas donde uno de los más prometedores y de los más digamos de los que más alegrías nos ha dado en las últimas décadas es la computación cuántica tal y como comentaba Adrián quizás su generación es más reciente con respecto a la inteligencia artificial hablamos de la década de los 80 cuando se empieza a vislumbrar ese futuro y en la década de los 90 ya empezamos a tener algoritmos algoritmos que a un nivel teórico son capaces de plantear una ventaja competitiva somos capaces de hacer cosas mucho mejor que con los homólogos clásicos sin embargo en aquella época todavía es un planteamiento teórico si dispusiéramos de esa máquina si dispusiéramos de ese ordenador cuántico podríamos obtener esta ventaja competitiva y es cuando empieza en la década digamos en los primeros años de la década de los 2000 hasta en los últimos 20 años digamos es donde hemos empezado esa carrera en busca y la construcción de ese computador cuántico de ese ordenador cuántico al igual que al principio de la década de los 50 nos estábamos pegando con transistores de una forma muy rudimentaria y a día de hoy contamos con millones en nuestros equipos incluso en nuestro bolsillo con los móviles en el mundo de la computación cuántica estamos digamos en esa en esa pelea iniciática en la que estamos construyendo nuestros modelos de físicos nuestros qubits físicos de la forma más eficaz más eficiente posible con la idea de disponer de multitud de ellos y de llegar si fuera posible a un homólogo al procesador de nuestros ordenadores un procesador cuántico algo de ámbito general en esa pelea en concreto se han metido empresas muy fuertes como son IBM Microsoft Google y empresas de nicho empresas que han visto un realmente el futuro en la computación cuántica y se han metido de lleno únicamente en ese sector como es el caso de la canadiense B-Wave o Xanadro el problema que nos hemos encontrado con esa escala al aumentar la escala precisamente son los mismos problemas que se encontraron en la década de los 50 con el escalado de los transistores refinar y corregir las imperfecciones en esa generación en esa multiplicación de las unidades mínimas pues nos encontramos con errores con imperfecciones que hacen que los algoritmos teóricos no renten o no podamos obtener todo el beneficio esperado de hecho si os fijáis estamos en la capa mínima antes de llegar incluso a las potenciales aplicaciones es decir podemos hacer ciertas cuestiones tenemos un cierto hardware que podemos utilizar y hay ciertas operativas que podemos realizar pero la búsqueda de ese procesador cuántico tolerante a fallos que nos permite hacer todo tipo de aplicaciones todavía está por encontrar y es importante conocer un poco el futurible de estas empresas que os comentaba de hecho es particularmente interesante el enlace que os dejo del journey que pinta Google en su quantum AI precisamente porque son conocidos por ser muy disruptores en el sector en el que entran y visualmente la verdad es que es muy atractivo con lo que nos puede dar cierto feedback cierta información sobre cuál es su expectativa la expectativa de las empresas que están realmente jugando en este juego cuando combinamos ambas cuestiones la inteligencia artificial por un lado y la computación cuántica por el otro vemos que tienen un encaje perfecto la inteligencia artificial se basa en conjugar de forma en estructuras matemáticas conjugar múltiples dimensiones informativas y realmente la computación cuántica en esos espacios de solución tan grandes es realmente es muy prometedora es capaz de hacer cosas realmente muy bien y ahí es donde encontramos el nexo entre las dos precisamente es lo que ha generado que en la última década hayamos tenido una explosión en el ámbito del quantum machine learning es decir el aprendizaje automático del que hablábamos antes pero aplicado en abstracciones cuánticas o beneficiándose en cierta parte de esos conceptos provenientes de la cuántica en muchos casos son como comentaba Adrián son modelos híbridos es decir tenemos una abstracción cuántica y tenemos un optimizador clásico el sistema de aprendizaje normalmente viene viene movido por un sistema clásico pero nos beneficiamos de la capacidad computacional de la cuántica en eso en la conjugación de esas informaciones en múltiples dimensiones de ahí que tengamos los homólogos cuánticos de los algoritmos más conocidos el support vector machines incluso el análisis de componentes principales para la reducción de dimensionalidad reconocimiento de patrones que es algo que hacemos muchísimo en el mundo de la IA pues cómo sería con circuitos fotónicos cómo lo podríamos resolver cómo sería un candidato incluso las redes neuronales encuentran su homólogo en la computación cuántica pues somos capaces de parametrizar y aprender en circuitos como se trataría de neuronas y los modelos más conocidos o los más mediáticos que serían los generativos adversariales también tienen su homólogo en el mundo cuántico sin embargo como comentábamos anteriormente pues todavía este campo no está falto de discordia y debido a que muchos de estos trabajos se dan en el ámbito del laboratorio la gente pone en tela de juicio si vamos a llegar a esa mejora si la computación cuántica nos va a ofrecer esa mejora en el mundo de la IA yo en ese aspecto soy bastante positivo y creo que sí va a haber una mejora si vamos a ir refinando estas técnicas y vamos a tener posiblemente no todo el elenco de modelos que tenemos hoy en día en la IA pero seguro que para algún sector en concreto encontraremos unos beneficios importantes pero sí es cierto que no nos debemos olvidar sobre todo cuando vamos a apelar a la aplicabilidad de estos modelos de que hay todo un contexto no tecnológico que nos va a obligar a revisitar estos modelos de los mismos conceptos que hablábamos antes mi algoritmo cuántico deberá ser explicable dependiendo del sector al que lo vaya a aplicar y si no es explicable por muy bueno y cuántico que sea posiblemente no podré utilizarlo si la traducción de mis datos clásicos a datos cuánticos al ámbito de la cuántica no se libra de sesgos o incluso puede agravarlos posiblemente tenga un problema y tengo que ser capaz de buscarlo en el medio que me garantice que mi algoritmo cuántico sigue estando libre de sesgos y sigue funcionando como yo esperaba incluso si ese extra de precisión que me dan los algoritmos cuánticos en algunas de esas aplicaciones si realmente vulnera los derechos de los individuos a los que apela estos son discusiones que realmente tendremos que tener cuando los llevemos al ámbito aplicado y apelando un poco a la discusión sobre la electricidad que hay en estos días si realmente son más verdes o no si computacionalmente van a ser más eficientes pero ecológicamente suponen un problema pues seguramente esto genere ciertas reticencias a la hora de utilizar estas técnicas con lo que más allá de la discusión tecnológica tenemos estas discusiones encima de la mesa que realmente en un futuro cercano posiblemente pues nos den algunas satisfacciones al menos en el ámbito de la investigación y quiero dejaros con esos pequeños tips y esas reflexiones y daros las gracias por atenderme durante la charla Muchas gracias Iraiz pasamos al turno de preguntas y me ha llegado una que es justamente para ti Iraiz de Adrià que nos dice que una la leo tal cual una de las cuestiones que me generan más preocupación o duda sería la capacidad de transparencia y o trazabilidad de la toma de decisiones de una IA al involucrar el procesamiento cuántico todo ello visto desde el sector de la protección de datos personales es una es un buen punto no podemos hacer cierta abstracción y entender la computación o el modelo de quantum media como una caja negra como ahora mismo podríamos estar trabajando con las redes neuronales más complicadas y ver si el resultado que obtenemos al final de alguna forma vulnera digamos cogiendo el marco legislativo únicamente vulnera o no esos derechos si realmente requerimos entender toda la traza toda la lógica y las causas que generan esa predicción realmente estamos dando un paso adelante en la complejidad es decir si ya nos cuesta con las redes neuronales profundas tener esa trazabilidad completa por su naturaleza por cómo han sido diseñadas con la computación cuántica en muchos casos damos un salto de complejidad más allá porque realmente requiere la mente de un físico y de un físico que se haya pegado durante el suficiente tiempo con ello entender hasta qué punto vamos a poder llegar en esa explicabilidad y ahí quizás cedo también un poco la palabra a Adrián para que dé su opinión pero realmente creo que va a ser un reto el obtener esa traza completa sí a ver yo creo que el salto de complejidad viene no sólo por parte de un salto de complejidad que existe sí o sí no sólo porque el procesamiento de datos es muy antiintuitivo sino porque también involucra fenómenos probabilísticos que son puramente aleatorios por la propia naturaleza y esos no se pueden no se pueden trazar de vuelta porque en muchas ocasiones son destructivos ahora bien yo diría que la trazabilidad y la vulnerabilidad de los primero yo creo que la trazabilidad de los de los modelos de inteligente artificial hay que hacerlo no a través del no a través del proceso no a través del procesamiento porque es muy complicado y para eso tenemos una red neuronal que es capaz de abstraerlo todo sino a través de ver resultados y input y output de una red neuronal muchas veces a lo mejor vemos que el resultado de una red neuronal es digamos de dudosa moralidad o de dudosa legalidad y el problema no está en la red como tal sino en el dato con el que se alimenta la red para entrenar es bastante conocido los casos de que bueno en Estados Unidos creo recordar cuando una una inteligencia artificial detecta criminales hay un sesgo clarísimo hacia la raza negra que viene dado de los datos entonces creo que tanto o más que el modelo hay que ver también cuáles son los datos de los que nosotros partimos para poder entrar en estas inteligencias porque al final esos datos reflejan los posibles sesgos y las posibles intenciones de la gente que los recoge pero eso es muy bien general tanto a inteligencia artificial clásica como cuántica cierto una pregunta para ti Adrián de Gabriel dice que pregunta ¿cuál es el roadmap que recomendarías para iniciarse en la IA cuántica partiendo de la experiencia en inteligencia artificial tradicional? Vale Lo primero que hay que hacer es ponerse al día con qué significa la computación cuántica cuáles son sus reglas cuál es la manera de funcionar y sobre todo qué cosas hay distintas en la computación cuántica que no existen en la computación clásica eso me parece muy importante algo tan evidente desde el punto de vista de programación habitual como que voy a mirar este resultado con mecánica cuántica ya no lo puedes hacer y eso y otros muchos aspectos similares condicionan completamente la manera de programar entonces eso por un lado segundo hay que hay que aprender a manejar estas máquinas y hay que aprender cuáles son los algoritmos que están que están funcionando hay una bibliografía inmensa y hay muchas muchas empresas con herramientas de aprendizaje para poder enseñar a utilizar este tipo de cosas por ejemplo Xanadu tiene las suyas Reggaeton tiene las suyas IBM tiene las suyas lo que sí que recomiendo muy encarecidamente es evitar evitar las cajas cerradas evitar las cajas negras porque igual que hoy en inteligencia artificial uno puede bajarse de TensorFlow o de cualquier otra librería un modelo que dices esto es una red neuronal con una capa convocional y una capa de full connected en fin toda una serie de piezas y esta red yo la cojo le doy estos datos y lo entreno y se hace todo automáticamente igual que eso se puede hacer hoy en día con la inteligencia artificial creo que no es recomendable hacerlo con la mecánica cuántica o con la computación cuántica porque estamos en un proceso estamos en un momento en el cual las cosas no están tan bien tan trilladas y tan conocidas como para automatizarlo entonces creo que hay que ponerse al día con la bibliografía que cada vez hay más y sobre todo hay que evitar caer en las en los paquetes prefabricados y eso hay muchas librerías que ya los incorporan y es importante saber qué está pasando debajo para entender qué es lo que funciona porque estamos en ese nivel de investigación más más fundamental perfecto gracias al hilo de la anterior pregunta Adrià vuelve que si es para ir a y dice entiendo el punto pero precisamente la cuestión es la evaluación de los sesgos que pueda generar dicho procesamiento y qué implicaciones puede tener viéndolo desde el sector de la salud que es lo que me ocupa ahí sigo un poco en la misma línea que comentaba Adrián porque el modelo en sí no contiene un sesgo como tal el modelo es una forma de abstraer la lógica que conecta los datos de entrada con la predicción de salida es importante ser consciente de los sesgos que ya contiene nuestra información de base es decir sabemos y hay casos documentados en los que los sesgos han impactado cuando hemos entrenado las inteligencias notificiales con datos que contenían ese sesgado han impactado en usuarios finales y eso es algo que no debería pasar lo que hay que hacer de alguna forma es aumentar los controles precisamente en el análisis de datos previo en conocer si mi conjunto de datos dispone de cierto sesgo per se por la naturaleza en la que hayan sido recogidos hay un orden de complejidad mayor cuando lo llevamos al ámbito cuántico que es como esos datos clásicos van a ser traducidos al ámbito cuántico y si eso realmente puede incorporar algún tipo de sesgo realmente es algo digno de estudio como tal pero no sabría decirte si es algo relevante incluso si realmente se va a incorporar más sesgo o no pero sin lugar a duda poner foco en los datos más que en el modelo veámoslo como una caja de abstracción una manera de abstraer los datos son los que me van a decir qué es lo que voy a abstraer los datos son los que tienen que estar libres de sesgos y realmente estar en cumplimiento de todo lo que de todo lo que la norma o la normativa que nos aplique mande pues que sean mínimos en su consumo que no tengamos un exceso de datos que pueda impactar a los usuarios de forma negativa todas estas cuestiones que de alguna forma marcan y se intentan regular desde el ámbito de la protección de datos incluso desde el Artificial Intelligence Act que está promoviendo la Unión Europea Perfecto Bueno estamos acabando ya para los últimos cuatro minutos yo quería lanzar la pregunta del millón y os la lanzo a los dos que es ¿y esto para cuándo? Lo digo así a lo bruto para que para que me digáis ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Empiezo Es precisamente pues eso hilando un poco con mi con mi línea argumental no me gustaría vender la moto antes de tiempo porque a veces dices lo vamos a tener mañana y si mañana no está ya nos empezamos a decepcionar reducimos la inversión no nos interesa tanto este campo creo que es un campo bollante creo que es un campo que nos va a dar muchas muchas satisfacciones en el corto plazo y viendo un poco la trayectoria y eso que los humanos no somos buenos digamos siempre hacemos una proyección lineal cuando a veces es exponencial y nos sorprende diría que viendo el avance que ha tenido en los últimos años posiblemente dentro de cinco o diez años sea una realidad más de lo que nos esperamos pero es difícil aventurarse viendo un poco el estado actual y lo que nos lo que nos cuesta dimensionar solamente hablando de hardware lo que nos cuesta dimensionar para llegar a lo que la teoría requiere recuerdo un artículo en el que precisamente para factorizar RSA se hablaba de la necesidad de 20 millones de qubits físicos y estamos en el orden de las decenas ahora mismo entonces no te sabría decir si esos 20 millones llegarán si llegarán dentro de diez años o si mañana de repente podemos pegar un salto de calidad la verdad es que es difícil de estimar viendo además la progresión que ha tenido en los últimos cinco o diez años bueno yo quiero decir que primero en el hardware lo de los saltos puede suceder puede suceder perfectamente porque igual que hoy en día por ejemplo en el Mare Nostrum que es el supercomputador de Barcelona el Mare Nostrum 4 su canto del cisne es calcular cómo tiene que ser el Mare Nostrum 5 es decir contribuye a su propia destrucción es posible que en el mundo del hardware cuántico pase algo parecido es que los ordenadores de primera generación contribuyan a diseñar los ordenadores de segunda y esto es lo de tercera y así entonces por un lado eso podría pasar perfectamente a qué ritmo es algo que es desconocido hoy en día sí que es cierto que no podemos asegurar que dentro de dos años o tres con las tecnologías que tenemos actualmente vayamos para tener ninguna aplicación potente por otro lado quiero también decir que la computación cuántica puede tener una aplicación dependiendo del ámbito en el que estemos es decir si estamos tratando con problemas que son que juegan en el mismo tablero digamos con problemas con problemas básicamente de simulación de física o de química estamos utilizando las herramientas apropiadas para ello y eso quiero pensar y me aventuro a pensar que sucederá antes que traducir un modelo de inteligencia artificial con datos puramente clásicos que hay que transformarlos y hay que procesarlos de una manera muy determinada sobre un ordenador cuántico es decir creo que las primeras aplicaciones vendrán del mundo de lo puramente cuántico es decir el mismo terreno y yo podría decir que quizás un poco más pesimista a partir de los 10 años podríamos tener cosas más más medianamente funcionales los roadmaps de de IBM o de Google o de empresas como IonQ suelen poner una fecha una fecha tope en 2029 son son ya ya para tener ordenadores que funcionen aceptablemente pues muchísimas gracias Adrián muchísimas gracias Gerait ha sido un placer compartir esta esta mesa con vosotros y con esto damos por finalizada la sesión y a las 11 y cuarto os esperamos para la sesión de aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video